¡Ay! ¡Ay va, tío! Retreat me tira, que le hace algo ¿El Uler va con un Asi? Joder, ¿eh? ¡Un official penta, un official penta! Que no estuvo mal, tío, no estuvo mal Y encima para venir de la gripe del mono esa, o lo que coño sea Una puta gastronterity, tío, yo que coño sé que es lo que tenían No me... No me digusto ¿Qué pasa, Futuram? O sea, me tiré al 1, pero el pago se va por detrás Tío, tú te habrás subido el 3, ¿no? Porque si no estás en la mierda Me da una Grimastar contra la puñetera Freud en línea, tío Está muy fuerte ahí Está muy fuerte ahí ¿Qué hace? Hacemos el skin de ciegue No, hoy lo que vamos a hacer es Enlaces, Miguel O sea, a ver, yo teniendo en cuenta que hoy es el último día Yo creo que van a salir las ballenas Creo, ¿eh? En caso de que no En caso de que no, bueno, pues no Pero hoy vamos a hacer una de las que es con el papito Luego cuando se vaya el papito Me enchufaré unos ratus perfectes mientras Eh... Y luego jugaremos cuando quieras Nos echamos unas... Unas casuales Con un poquillo de raza y tal Y luego... Cuando... No depende del tiempo que haya y todo el rollo Pues... Echamos CS Aviso al war attack en un momento Y... No creo que lleguemos a las 14 horas Porque son muchos subs Pero... A ver, ¿qué tal? Aquí tiene que haber un... Un alguien para gankear, tío ¿Qué dice Mispe? ¡Mátalo! Un enemigo ha sido slain Un enemigo ha sido slain Esta ha ido a robar el Espíritu al junio, no me digan más Un enemigo ha sido slain ¿Qué elo tenéis? Estamos en Platino 2 Con 2300 creo ¿Vas a nipear? ¡Uuuh! ¡Qué rico! Creo que tenemos más o menos el mismo elo No me canceles el bug, eh Llego para el blue, eh ¿El blue, bicha? ¿Si no le queda ni la mitad? Tranquilo, mira, mitad en ya Ver aquí, aquí y al blue No sé quién fue El lumbreras que le puso un daño extra A Wukong con el 1, pero Bienvenido sea, cabrón Es que la diferencia Entre los Warriors Buenos y los Warriors malos Me perturba, tío O sea, ¿por qué Wukong Está tan fuerte? ¿Por qué Tyr está tan fuerte? ¿Y por qué Chuck es una Puta mierda? ¿Por qué Mulan Es una puta mierda? Madre mía Va a ymir tengo, loco ¡Eh, eh, eh! Este es sin salto y sin ulti Sin salto y sin ulti ¡Ay! Me ha colocado Dime que sí Sin manada, ¿es un silo soliter? Eh, sí Aunque bueno, hay peña que no se la hace No puedo escuchar un fero bomba ¿Quieres esto? No, da igual, déjalo, déjalo Porque te vas a quedar más tiempo Me va a quedar ¿Hoy está hasta más tarde de las doce? De momento No Mi Amusencap Va a ser soleado El otro día vino el Rafiel, ¿no, Miguel? Que me estaba echando llenado él Tío, ¿qué? Sí Que me estaba echando yo un Aves De la ruleta Me tocó Tengo un Thor aquí Yo creo que este pavo Está cuajado, eh No, son bastante malitos, eh A ver, en modo en el Discord Miguel Porque aquí antes era modeador Pero ahora no sé por qué O sea, si se lo he quitado en el normal Porque Ya me está llenando el El cama, el cabrón Lo dice Cucoo, es difícil de jugar Sí, picha Súper difícil Pero ¿y tú? ¿Qué estás haciendo, hermano? Que estás apestando más que yo con cama, picha Vas con TP, tío Ok Ya, cada vez que te mates Me voy a reír de ti Toma Para hundirte el mental Ahora van a live no more Ahora quedé más rondo Se han quedado todos a uno de vida, tío Culpa mía, picha Por no colear el missing Seguro que tuvieras echado para atrás Seguro que tuvieras echado para atrás Seguro que con TP Estrolear Ni idea Muy buenas máquinas, muy buenas chat Yo en su día cuando jugaba Le daba el balance a Medi Si yo pego es shit Hombre No es el mejor pick Hay cinco warriors buenos Y el resto son basura Es que no hay término medio, Miguel O sea, es que Entiendo que tiene que haber de todo, ¿vale? No todos los dioses pueden estar viables Y hay algunos que tienen que cambiar con el meta y todo el rollo Pero es que Tyr siempre va a estar OP O sea, OP en Liria, me refiero Wukong también, siempre A no ser que le metan un nerfazo del carajo Pero porque hay picks Que son basura No usan ni el Tato Ni el Tato, yo Y no los buffan de tal manera Que por lo menos sean semi-usables Para que haya un poco más de variedad Me refiero ¿Quién usa Mulan solo? ¿Quién usa Chak solo? No lo entiendo O sea, ¿por qué hay match-ups tan desfavorables? Para esos picks Entiendo que haya un par o dos Pero es que todos los picks Ganan a esos Todos Todos los picks buenos Ganan a esos match-ups No hacen nada ellos para remediarlo ¿Sabes? Joder, que cómodo es llevar doble stack con Wukong Es para tontitos ¿Se? ¿Se? ¿Qué? 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 Este va el Thor también por aquí Yo llego, eh Está el Thor aquí No debería de tener ulti Tengo Sheff Te muero, tío Me cago de muertos Encima tiene Shell Hermano, dime algo, tío De hecho te he dicho, tengo Shell Pero como he visto que no te ha matado el Double Tap Pero quién se espera que, yo qué sé, tío No sé, no sé con qué te ha matado Estando ya ahí El 2, el Wukong, porque no os quitáis el puto medio O sea, el Kama O sea, ya que me troleáis Por lo menos dadme algo para salvarme la troleada, tío Pilla esa mierda en el medio Anda, que me ha dado una necesidad ¿Cuánto le queda? No Últice de Afrodita Julio, ¿cuál es el secreto? ¿Secreto de qué, bro? Va a ser tan bueno, tan guapo, tan subnormal La caderita, eh, Afrodita Tan exitoso como Papito Ah, el Landwinger no es mala, tío Pero bueno, hubiese preferido un poquillo de auras Bueno, tiene el teo, de hecho ¿Qué pasa, Keiko? Mira, ese Wukong se pilla a Relic Ya, pero contra un Evo, tío Para chasearle No está tan mal Si yo voy a agresivo Ya, el puto Amucencap, tío Nosotros aquí trabajando para el equipo Y él ahí jugando a Pokémon en la torre, tío Sinvergüenza No está tan mal Bye Bye Enemy missing middle Ah, el cron Hay Sampak y yao Ultimate is ready Ultimate is ready Ha 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 Piggy ¡Suscríbete! 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 Julio, tienes aquí al Kama, tío. ¿Quieres ulti? Yo no quiero ultiar para eso. ¡No, no tiene! ¡No tiene! No, ya, digo yo. Ni baiteándolo, estando uno de vida bien el perro, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Pero el Raijin es un... Tremendo betardo, tío. ¿No está bien la Winged, bro? ¿Ahora qué hace la Winged? Está bien, está bien, brother. Parece que me abre ítems. ¿Cómo que? ¿Qué me pinguea, tío? Ese es tonto, ¿o qué? ¿Qué hace con la capa esa, cabrón? ¿Qué le pasa, tío? ¡Que no la vas a ataquear nunca! Habló el que tiene 5 stacks, tío. Bueno, ¿y tú tienes cuántos? Dos. Bueno, pues espérate. Bueno, muteado, tío. Es que, qué payaso, tío. No sé, la gente parece que tiene grados, tío. No sé, la gente parece que tiene grados, tío. No sé, la gente parece que tiene grados, tío. No sé, la gente parece que tiene grados, tío. No sé, la gente parece que tiene grados. Vaya bodyblock estrella le he hecho Mira lo que me dice la bull thing ¿Me la ha hecho? Creo que es a mí, eh No, no, me la ha puesto a mí Me dice ¿Te ha dicho? ¿Qué ha dicho? Hola hijo de puta Rota, puto retrasado, muérete en la vida real ¡Diablo! ¡Uh! Reporteíto, ¿no? ¡Picha! ¿Qué coño reporteíto? A este tiene para dar un premio Un premio y además Me va a banear a mí Por no rotar ¡Diablo! 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 ¡Diablo, puto gordo! ¡Bando una semanita y yo! ¡Y ni eso! ¡Y mañana está jugando ya! ¡Diablo, no! ¡Hostias, Julio! ¿Te vas, eh? ¡Suerte! ¡Coño! Cuatro personas ahí, ¿no? ¡Hermanos! ¡Oh! ¡Uy, yo lo voy a matar! ¡El heeble, el heeble, el heeble! ¡Uy, el tío da rodilla! ¡Yo, Andrés! ¡Muchas gracias por esos 10 meses! ¡Es tú! ¡I'm not a droistad! ¡Nóte, you idiot! ¡Straught a droistad! ¡Es lo que me basa, man! ¡Ago, los muertos! ¡A dónde vas! ¡Yo! ¡Andrés, bien seis! ¡Y con otro asuro de regalo! ¡Tío, qué coño! ¡Mierda, coño! ¡Mierda, coño! ¡Mierda! a ver si me ha dejado otra perlita le voy a poner yo enemy missing right que pesado tío encima que te están carreando encima francés tengo tres aquí ok hola qué suerte tengo tío ya que es malo es papito picha es malo tengo muy mala suerte tío otro que se va tío ostia papito en la mierda no dónde estaba mi equipo tío aquí estamos ellos si ahora tío pero que hacían por aquí tío ahora mueren todos tío voy a haberlo hecho 20 segundos antes lo siento en la línea del equipo tío te perdonas 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 peor tiene mucha cabeza tío se viene muerte de julio en 3 oh no me da el 2 creo que me ha muteo sí te perdonas 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 No 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 Es que son tontos, tío. ¡Dejad atrásérmelo, hijo! Estoy corriendo solo, puto gordo. Es que me lo estaba viendo aquí, tío. ¿Te puedo salvar o no? No creo. ¿Dónde estabas? ¡Joder! ¡Pero qué raro se lo hace! ¡Grande Rulfu! Es que yo no me veo tan complicado el resetear e ir a por el mongolo aquel, tío. La verdad. Ahí lo que tenéis que hacer es no dejarlo tan low y matar a los go. Lo que pasa es que esta gente picha por la edad. Es que están guajados. Yo me he salido hace... Me he salido 15 segundos antes, tío. No sé qué más quieren. Tengo una duda. Si yo no me he missing o qué, me quedé con la duda. El inicial. Sí que es cierto que yo esta partida la estoy jugando muy a mi rollo, ¿eh? Pero, picha. La peña no tiene vergüenza, ¿eh? La única razón por la que estás en esta partida es por mí. Si no, ya hubieras perdido 100%. Porque estabas contra un Thor, Evo o Afro. Hubieras perdido un millón de veces ya la partida. Y probablemente el equipo enemigo le está dando al F6 desde el minuto 15. Ahora habrán parado porque han robado un Fire, no sé qué. Eso siempre bucea la moral por mí. Y ya está. Pero tú, estas heartes, tú quedas en oro. Y yo nada más que perdí una partida. Y porque estaba contra un Ghoster. Y tenía a 3 normales en equipo. Y tú llevas un parcial de 60-49. At best. At best. Qué pereza, tío. La explodita. Va, Sharker. Y siendo muy generoso, de hecho, lo de 60-49, ¿eh? Muy generoso. Es imposible. Yo, ni mister. Tengo Blink 3. Muchas gracias, mi loco. Por esos 52. Ulti de... Pero bueno, tiene ulti. No, me levanta en la esquinita, tío. Ay, my God, tío. Yeah, I guess they're dead. You should keep an eye out, that guy. Retreat me, tira. ¿Qué le hace algo? ¿El Uler va con un Asi? Joder, ¿eh? ¿Qué haces esto de ello? ¿Qué haces esto de ello? ¡Un official penta, un official penta! ¿Defend qué? ¿Tirar al medio, no? ¿Este no te acaba de tirar un PP a medio? ¿Qué haces, mono? Que no tienes ulti. Ah, va. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te podés tanquear two fire y yo defiendo al Thore? No Con toque ellos Se ve full daño Yo, una cosa, pito ¿Me va a decir a mí cómo tengo que jugar? ¿O me lo está pareciendo a mí? Cuando se ha vuelto se ha empezado a reír Mamiaos, saludos, Julio Yo, el chubi en 6 y con esos 27 Un besito en el rasca y huele KSK, SK, 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 SK KSK, SK, SK, SK KSK, SK, 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 SK está cargando en el cama ya mira el flow si dice que ha hecho algo denunciable y y y y y y